En Nueva York tengo un combate que conmigo es bacano, sicarios New York han sido dominicanos, me dicen cienco como se llama ese gusano, pa' dejarlo reventao, sin cráneo y sin mano. Que es la que hay mi gente, aquí CMC 23, de la opinión del 23, con un nuevo video, este es de los New York Yankees, sé que tengo un par de fanáticos del canal que están ansiosos porque llevo días que no toco nada sobre los New York Yankees, incluso le di un cariño súper brutal a los Boston Red Sox con un súper video de más de una hora y quince minutos, una hora y dieciocho creo que dura, un súper podcast y pues mis queridos Yankees fans se me pusieron un poco celosos y pues tan deseosos de que hable, pero de los Yankees yo voy a estar hablando constantemente, todo el tiempo, ahora que se acabó el NBA y más todavía. Yo no voy a estar hablando de los Rex mucho, ustedes saben que hice ese súper video para que los Rex fans estuvieran calmaditos un buen tiempo, porque el que me conoce sabe que voy a estar hablando de los Yankees todo el tiempo y voy a empezar, tenemos otra nueva lesión en la rotación, además de la de Jordán Montgomery, que se había confirmado que era Tomillon y iba a tardar más de un año y pico en regresar, pues Masahiro Tanaka tuvo una lesión bien estúpida, bien demasiado estúpida. Fue corriendo las bases, en la serie contra los Mets, la porquería de los Mets. Los Yankees ganaron la serie como quiera, ganaron dos de tres juegos y en ese juego fue un piscicorre. Como quiera él tenía que correr porque hacía falta esa carrera fuera del empate, empató el juego uno a uno, hacía falta y él se tiró, no se pudo tirar de safe en home porque como que le molestaba, hizo como un gesto y cuando iba camino al clubhouse se le notaba, no sé, el body language raro, algo había pasado claramente y fue eso, estaba lesionado, no sé si de hamstring, quizás los dos, algo así dijeron, va a tardar un mes y pico, va a tardar bastante gente, va a tardar bastante con o sin esa lesión, yo he dicho que los New York Yankees van a conseguir dos starters, no uno, dos, Maseiro Tamaca por lo menos va a volver la persona que pusimos en sustitución que va a ser el debut justamente hoy cuando estoy grabando este video, no sé cuándo esté este video en YouTube pero por lo menos al momento que lo estoy grabando, lo estoy grabando viernes, el día que va a ser el debut, el nicaragüense Jonathan Loaiziga, Loaiziga se llama, nombre rarito, lo anoté allá porque no lo sé pronunciar bien todavía, Jonathan Loaiziga, estuve averiguando el chamaco y tiene buen stuff, estuve escuchando también a Meredith Morakovich hablando de él y ella decía, es un chamaco que tiene una buena resta, tiene un buen cambio, qué sé yo, pero tiene que trabajar un poquito en su cheño, tener un tercer picheo en su stuff un poco más sólido, que es un muchacho que brincó básicamente triple A, no, todo su trabajo básicamente que más resalta de su poca carrera es en doble A y tuvo éxito, yo espero que le vaya bien hermano, yo espero que le vaya bien por lo menos, lo estamos usando contra Tampa, que es un equipito que es bueno si tú vas a hacer tu debut, y me fijé en algo que hizo Aaron Boone en el primer juego, él estaba puesto para debutar jueves, él no iba a debutar viernes, pero hubo un día de descanso y pues el coach decidió adelantar a Sonny Gray para que tirara jueves y usaron una alineación bien mierdita para ese primer juego contra Tampa, a mí me estuvo bien raro, yo estaba hablando con uno de mis mejores amigos, él tiene a Aaron George en su equipo de Fantasy, y yo tengo un montón Yankee, yo tengo a Greg Bird, tengo a Didi Gregorius, tengo a Brett Garner, y todos estaban off, yo dije, diablo, se canceló el juego, otro más, y entonces yo le dije, confírmame, tú que tienes a Aaron George, si Aaron George también se ve off, porque si está off es que suspendieron el juego por lluvia, y él me dijo, no, yo lo tengo como que va a jugar, y yo, puñeta, decidieron descansar a Didi, Greg Bird y Greg Garner los tres el mismo día, tres caballos, como que, wow, y yo pensaba que el muchacho iba a debutar ese día, y entonces yo estaba encojonado como que, coño, tú le vas a joder el debut a este chamaco que necesita la mejor ofensiva posible, y no, es que Sonny Gray iba a tirar ese día y guardaron los caballos bien descansaditos para el día de él, el que iba a debutar Jonathan Loaiziga, y eso fue lo que pasó, Gary Sánchez volvió a la alineación, se vieron un poquito de mejorías, no voy a decir, no voy a overreact tampoco por un juego, pero tiene que despertar, tiene que despertarlo, estaba hablando con varios de los que me comentan aquí en el canal, me estaban preguntando por Gary Sánchez, también en mi Facebook personal, en el inbox, saludo a Cristian allá, a todos los Yankee fans que siempre me están hablando, a Rafa y a Randy, que siempre está activo por ahí, ya mismo seguramente aparece, hermano, tiene que mejorar Gary Sánchez, si queremos ganar un campeonato, aunque nos consigan los mejores pitchers del mundo, aunque venga Cole Hamels, aunque venga quien sea, después voy a hacer un video que se los había prometido, no se me ha olvidado, no se me ha olvidado ese video de los pitchers que yo creo que deberíamos ir, y no se me ha olvidado el de los drafts, de los draft picks que hicieron los Yankee, tampoco se me ha olvidado, y yo sé que se los había prometido, vengo con esa, lo que pasa es que el video de Boston Rexos, ese podcast, me estuvo bien entretenido, y trabajando varios días, varios días, porque a los que no lo saben, hice un video, donde cogí como 24, 25 personas, y salieron en el video conmigo, al principio iban a ser como 22, y lo iba a dejar en 23 flat, pero me di cuenta, que como dos nombres, de toda la lista, estaban repetidos, ¿qué pasa? yo había prometido que eran más de 23, entonces me pongo a buscar a más panas todavía, y le pregunto como a 5 personas más, y yo digo, pues los primeros dos que me contesten, pues esos son los que van, seguramente otros dos o tres ni me contestan, y ni se enteran, ¿qué pasa? todo el mundo respondió, todo el mundo me vació, y todo el mundo me tiró video, audio, perdón, todo el mundo me tiró audio, nadie dijo que no, estoy bien agradecido con todos los que salieron, si tú saliste en ese video, te lo agradezco un montón, y seguramente te voy a estar avisando nuevamente en el futuro, para que hagan más cosas conmigo, volviendo, volviendo a lo de Gary, ese macho tiene que despertar, y él no va a tener el promedio bonito, ya se le jodió, para toda la temporada, lamentablemente, se le jodió, no va a batear más de dos cincuenta o sesenta, al final del año, muy posiblemente, pero ni siquiera un Bryce Harper, le está bateando tanto, estaba bateando dos veintiocho, cuando empezó la serie contra los Yankees, pero a diferencia de Gary, que esto yo se lo dije a Rafa, Harper nunca dejó, de impulsar carrera, nunca dejó de dar honrones, nunca dejó de coger bases por bola, cogió dos pelotazos, uno es del Invetance, uno es de Cici Sabatia, que me encojoné, porque yo tengo a Bryce Harper en mi fantasy, en dos fantasies de dinero, y básicamente me lo estropearon todo, como que salí bien encojonado de ese juego, porque yo necesitaba que Bryce Harper luciera en grande, y vienen los Yankees, y me lo empiezan a dar bolazo, y Cici Sabatia dándole bases por bola, y no lo pone a batear, me mordí bien brutal en ese juego, Bryce Harper es mi pelotero favorito, para los que no lo sabían, siempre ha sido mi pelotero favorito, número uno, bueno, no siempre, desde que se retiró Derek Jeter, Derek Jeter es mi atleta favorito, de todos los deportes, y de todos los tiempos, desde que se retiró Jeter, Harper es mi uno, y Chris Bryan es mi número dos, que Valleway son grandes amigos, se dice que quizás jueguen juntos, eso me encantaría, sería un sueño bien duro, claro, también me encantaría en los Yankees, muchísimo más, él es fanático de Mickey Mantle, desde que él era pequeño, su papá también, no creo, no creo que a Harper le gusta afeitarse la barba, y firmar con los Yankees, hoy en día, antes sí, pero yo creo que ya no, ya no le interesa, a él le gusta su look, para los que no saben, es regla, que si tú estás en los Yankees, no puedes tener barbas, como la de Harper, por eso, después íbamos por Manny Machado, pero Manny Machado, quiere ser shortstop obligado, mamate un bicho, tú también entonces, mamate un bicho, porque Didi Gregorius, es nuestro shortstop, si no te quieres mover a tercera, pues nosotros tenemos una bestia, llamada Miguel Andujar, él puede seguir siendo nuestra tercera, tenemos un Brandon Drury, ahí que necesita ser cambiado, en algún momento, en algún trade, por algún lanzador, es otra bestia más, posiblemente lucemos como primera base, en uno que otro juego, y bajemos a Tyler Austin, no sé, pero Brandon Drury, se estaba quejando, de que ya se está desesperando, en las ligas menores, él no, él tiene el suficiente talento, como para estar en las mayores, y eso, y me da pena por el chamaco, Brandon Drury, es un tipo que Brian Cashman, lo adora, desde que estaba en Arizona, y luchamos mucho, para conseguirlo, y después que lo tenemos, empieza a tener problemas, de la vista más severos, porque él tenía esos problemas, hace dos años, o más, entonces, él dice, ya se me está poniendo grave, la vista, tengo que decirle, la verdad al equipo, qué pasa, ahí, llega Miguel Andujar, aprovecha la oportunidad, al máximo, y ahora no hay nadie, que lo quite, de esa tercera base, en la vida del pelotero, en la MLB, la maldición de uno, es la bendición del otro, siempre ha sido así, mano, me da pena por el chamaco, pero, yo creo que es una pieza de cambio, al igual que Tyler Austin, debe ser una pieza de cambio, ya que, Walker, calentó, en algún momento de la temporada, yo pensé que cuando llegara Greg Bird, Walker, lo íbamos a dar de baja, y le íbamos a dar hasta release, porque Walker no estaba haciendo, nada, pero nada, pero entonces, me despierta justo a tiempo, y logra mantener su puesto, en el equipo, y quien sale más perjudicado, fue, Ronaldo Reyes, eso nadie lo vio venir, porque Ronaldo Reyes, es de los chamacos, en el clubhouse, que más queridos son, todo el mundo lo adora, Aaron George, Diddy Gregorius, Andy, todo el mundo, todo el mundo adora, a Ronaldo Reyes, oye, ese es otro que puede ser cambiado, en un trade, si no los piden, tenemos que darlo, es un gran utility guy, super utility, juega todo, todo lo que, donde tú lo pongas, pero necesitamos hacer cambios, necesitamos hacer cambios, y vengo con el video ese, de los lanzadores, que, es para que ya lo haya subido, pero, no lo había podido subir todavía, y vengo con el de los draft picks, ya voy terminando gente, pero, solo tengo que decir, que, necesitamos a, que Gary Sánchez, logre, por lo menos, volver a ser consistente, Diddy Gregorius, ya está empezando, vimos flashes, del Diddy Gregorius, de abril, dio dos honrones, duro contra Washington, ese fue su tercer juego, multi, cuadrangular, de la temporada, es el tercer juego, que él conecta, dos honrones o más, esta temporada, eso es importante, Diddy, si nosotros tenemos a Diddy Gregorius, caliente, los Yankees siguen calientes, mira lo que hemos hecho, teníamos el récord, el mejor récord, hasta hace poco, sin, Stanton y Gary, estaban fríos, los dos estaban fríos, y con dos starters lesionados, así de cabrón, este equipo de Nueva York, está demasiado de duro, como tú me explicas, que mejor, que tantos equipos, saludables, full, es raro, es raro, pero da miedo, al mismo tiempo, porque, que va a pasar, cuando Gregorius, vuelva a ser Gregorius, cuando Gary Sánchez, sea un poco más consistente, cuando lleguen, ese mes, donde Stanton, se vuelva loco, y la saque, diez veces en un mes, como hizo Diddy, que va a pasar ahí, que va a pasar, cuando ya los Yankees, ya tengan dos starters más, cuando ya Tanaka, esté en el equipo nuevamente, que Tanaka, estaba lanzando, a otro nivel, en sus últimas, ocho salidas, estaba siendo consistente, estaba tirando, salidas quality, este equipo da miedo, de verdad, da mucho, mucho miedo, gente, y nada gente, lo voy a dejar hasta aquí, vamos a apoyar, al muchacho, de Nicaragua, by the way, saludos a Farid, que es de Nicaragua, está bien contento, de que hay, un nicaragüense, en, en el equipo, este lanzador, es de Managua, Nicaragua, ojalá le vaya bien, y no solo, por los Yankees, sino por mi, fantasy, porque lo tengo, en dos fantasy, no sé, quizás, lo apaleen, y yo me joda, pero, si me da cinco, entradas sólidas, o si llega, cinco puntos algo, y me consigue una W, fantástico, fantástico, porque, es un pitchercito, que, me colé por ahí, en la agencia libre, y se lo robé, a todo el mundo, nadie lo vio venir, nadie sabía, quién iba a ser, el sustituto, de Masahiro Tanaka, y yo me lo adelanté, a todo el mundo, y lo tengo, en mi equipo de fantasy, lo que le haga, en la vida real, esta noche, es lo que me va a contar, a mí, en mi equipo, en mis dos equipos, de fantasy, que son de dinero, los dos, nada, gente, ahora si me despido, suscríbanse al canal, suscríbanse, al canal, si no lo han hecho, viene mucho contenido, de los Neural Yankees, tienen que estar, suscritos al canal, también, denle like, a todas las páginas, en Facebook, y ya, el canal tiene página, un fanpage, en Facebook, se llama, la opinión del 23 fans, PR, después yo le quito eso, pero, así se llama, la opinión del 23 fans, Puerto Rico, básicamente, pero, como me he dado cuenta, que hay tanta gente, que me sigue, que no es, específicamente, de Puerto Rico, tengo mucha gente, que no, no necesariamente, es de Puerto Rico, pues después, le voy a quitar, esa parte del nombre, para irnos, un poco más global, denle like, a fanáticos, New York Yankees, que voy a estar, haciendo un Facebook Live, de los Yankees, muy pronto, denle like, a la guerra, del NBA, que la agencia libre, el off season, va a estar durísimo, todos los temas, LeBron James, los Lakers, todo va a estar bien duro, denle like, a todas las páginas, en Facebook, que yo siempre se las dejo, y nada gente, suscríbanse, al canal, y denle a la campanita, si quieren, que les llegue, push notification, de mis videos, nada, este fue Situany3, de la opinión del 23, nos vemos la próxima gente, cheque. 23 por ti, nosotros nos echamos un pal, no van a tener brain, ni de palpadear, tenemos los pierros, pa salir la parrandial, tira pa'lante, que nosotros te vamos a batear, yo.